y bueno llegamos a la sección de los cross tags o pollos en cruza giros muy buen pollos tienen todos estos son cruzas apenas está empezando la temporada y hay mucho mucho pollo ya atrapado hay unos sueltos todavía así que va a haber mucho de dónde escoger el alimento quedan aquí muy limpio el alimento muy bueno aún quedan jaulas por llenar pero pues dice que en unas dos semanas ya todo esto va a estar lleno otra área de apoyo muy limpio todo muy ordenado los pollos se miran buenos se miran muy bien pero aquí está por atrás a ver aquí estamos nos parece ese pollo miren nadie se me escondió aquí está macias todavía todo esto va a estar lleno aquí las casas de los pollitos puedes dejarlo en semilibertad aquí le marcan cuando nacen esta sección ya está casi llena no todavía dejarlos gocidas como les comento todavía falta es muy temprano la temporada todavía están jóvenes los pollos no 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 ah como ven todavía hay muchos pollos sueltos y luego hay tantas personas yo no raro para ellos, yo intento raro para mí mismo como ven los pollos aquí en total libertad así es como se creen más sanos pues es más acercioso, es más de más altos no, es muy bueno más más de aquí más de aquí en el lado de acá hay brood hens oh, brood hens, ok los de aquí, no sé por qué son aquí creo que están salvando ok freshen las cosas un poco más corrales hay un montón de stagas cuando se pierde, ¿eh? oh, ya Oh, yeah, stags and bullets. Plus, you said you got how many yards? Five? Aquí es uno de los yardes donde desarrollan los pollos. Dice que tiene cinco áreas diferentes donde desarrollan el pollo. Y ya se los traen aquí para vender. Aquí en estas jaulas tienen guardado alguno de sus sementales, pero como sufrí un robo hace tiempo, lo voy a grabar aquí nomás de pasadita, así de rápido. Y no voy a agarrar ideas, el que se pasó de listo. Aquí hay muchos para que se venga. Aquí hay muchos pollo, pero hay muchos para que se venga. Tengo uno de los pollo, pero no hay muchos pollo. ¿Qué es el pollo? Tengo los pollo. Tengo la gente que me ha gustado. Tengo uno de los pollo. ¿Cuál es el pollo? oh my goodness y ya valió madre se quedó sin ganar no more gas it's got gas or it wouldn't be running it does just crap sometimes nos vamos a tener que caminar nos dejó el caballo pero pues hay que aprovechar como ven esos giros need me to give you a push no pero aquí están los pollos como nos ven se miran muy bien los pollos todavía van a estar en libertad andale ya aprendió vámonos yeah pretty ain't it alrighty there you go there was a lot of people that say that do you think this like causes controversy or whatever that a leaper is not a hatch is it a hatch or no it's a hatch right yeah because some people say that it's a leaper's a leaper not a leaper hatch but i would have thought it was a leaper hatch they're all hatches yeah okay they've been hatches for 43 years if i've had them anyway 43 years that's when you got them that's when i've had them yep how long where's this year no i don't know if you talk about it it gets past a couple thousand you know whatever you got yeah holy smokes i went and bought my kids the next day two brand new four winners for christmas i found my boss i said if i went this next one i ain't come back i see monday i went the next one too really and i ain't gonna come back really i said thank you baby wow that's amazing amigos pues así termina nuestra visita con el rat aquí en hatch village 100% recomendado y si les gustó el video suscríbanse ponganle like y nos estamos viendo en el próximo credero